Tiene la palabra el diputado Gustavo Mena. Gracias, Presidente. Se está creando un impuesto que tiene más de revancha que de efectivo propósito de recaudación fiscal. Les da vergüenza, evidentemente, llamarle impuesto y por eso acuden a los eufemismos a denominarlo aporte así como al ajuste de los jubilados que suspendió la movilidad en la ley de emergencia así como al impuesto al dólar le llamaron en aquella ley de emergencia solidarios tampoco podía faltar esta apelación falsa a la solidaridad en este caso. El relato que se pretende instalar dice que esto no es un impuesto pero el artículo 9 del proyecto de ley le encarga a la AFIP textualmente la aplicación, percepción y fiscalización de lo que llaman aporte. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un impuesto o no es un impuesto? Es un aporte pero lo recauda y lo fiscaliza la AFIP. Es un impuesto, sin duda, que implica además una doble imposición porque apunta al mismo hecho imponible que el impuesto a los bienes personales. Pero además es un impuesto confiscatorio porque no tiene mínimo no imponible. Con un peso menos de patrimonio que 200 millones se paga cero, pero con un peso más se entra a pagar el impuesto y sobre todos esos 200 millones libres de gravamen en el caso anterior. No se descuenta una base imponible. Tampoco toma en cuenta este impuesto que las personas que formaron este patrimonio que va a ser atacado, agredido por este tributo para poder formarlo tuvieron que pagar otros impuestos como ganancias, por ejemplo. Ese patrimonio que ahora va a agravar este impuesto pudo formarse con lo que quedó de esa otra tributación. Y además es un patrimonio que sigue pagando impuestos como el inmobiliario, como el automotor, como el que ya mencionaba de bienes personales. Es un impuesto que desalienta que los ahorros y los activos que graban se reinviertan en la economía real. Van a contramano del mundo. Ante la pandemia hay que sostener a las empresas que son las únicas que dan empleo genuino. Y este impuesto, por más que se diga que no, ataca a esas empresas, ataca a las pymes, porque muchas de ellas, tal vez la mayoría, están formadas como empresas unipersonales. Sus titulares son personas humanas. Y además, en una muestra de que no han perdido esa inclinación a hacer de Estado Hood Robin que tuvieron en los 90, cuando ustedes privatizaron YPF y privatizaron gas del Estado, privatizaron tantas empresas públicas, aerolíneas, privatizaron las jubilaciones, también en este caso están haciendo una contrasolidaridad. Basta leer el artículo 7, inciso 5 del proyecto de ley. Le están sacando tributos, le están imponiendo tributos a las pymes para financiar a las petroleras, a YPF, cuyo 49% es del sector privado y cotiza en la Bolsa de Nueva York. Otro de los destinos de los recaudados, dice el proyecto, son las becas. Pero resulta que en la Argentina los chicos no tienen clase. ¿Por qué no resuelven primero una realidad de chicos sin clases, de clases por WhatsApp, en un país en donde la gran mayoría de las personas no tiene acceso a Internet o no tiene dispositivos o no tiene ninguna de las dos cosas? Están improvisando, caminan sin plan y por eso no tienen la menor idea de cuánto van a recaudar por este impuesto. De hecho, no está presupuestado siquiera en ese presupuesto desprolijo que tuvo que ir y venir porque se olvidaron las planillas. Este impuesto que se está votando es un impuesto directo. Lean el artículo 75, inciso 2 de la Constitución. Es una atribución de las provincias, no del Congreso de la Nación. Y si bien el Congreso de la Nación puede ejercer esas atribuciones transitoriamente, eso no hace que pierda ese carácter coparticipable. Son antifederalistas, son centralistas. Pretenden que el Estado Nacional se apropie de todo este tributo. con el argumento de que la pandemia demanda más recursos están creando este impuesto. Pero resulta que hace una semana en el dictamen de mayoría del proyecto de presupuesto proponían crear un paraíso fiscal en la provincia de Misiones donde las empresas no iban a pagar ganancias, no iban a pagar IVA, no iban a pagar bienes personales, no iban a pagar el impuesto al cheque. Por suerte primó la razón y eso quedó sin efecto, ese artículo 124. ¿Pero en qué quedamos? ¿Se necesitan recursos o no se necesitan? No es cierto que este impuesto absurdo no afecte el trabajo y la empresarialidad. Muchas pymes industriales, de comercios, de servicios, agrarias, granaderas, están estructuradas como empresas unipersonales. Este impuesto recae sobre los activos que forman parte del capital de trabajo de esas empresas, porque computa lo que valen los tractores, los camiones, los bienes de capital, los hoteles, los comercios, todo lo que no han querido atender negando la ley de emergencia turística. Ni heladera llena, ni aumento a los jubilados, ni baja del ELIX. Este gobierno está haciendo todo lo contrario de lo que prometió y este impuesto es una parte más de ese ajuste. Y así como han suspendido durante todo un año una fórmula de movilidad jubilatoria y ahora pretenden imponer una fórmula que va a perjudicar gravemente a los jubilados, también vienen con esta propuesta que va a afectar a las pymes. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado.